Las tres damas Aunque no existe mucha información acerca de este golpe, quizás su nombre derive de su estructura, compuesta por tres partes, dos en modo menor, A y B, y una en modo mayor, C. Iniciando en modo menor, la progresión armónica es la siguiente. Parte A Un compás en dominante Dos compases en tónica Uno en dominante Uno en subdominante Uno en mediante o tercer grado Uno en supertónica o segundo grado Uno en tónica y repetimos. Parte B Un compás en tónica Un compás en sensible o séptimo grado Un compás en superdominante o sexto grado Un compás en dominante Un compás en subdominante Un compás en mediante o tercer grado Un compás en supertónica o segundo grado Un compás en tónica y repetimos. Parte C Cambiando el centro tonal al relativo mayor Cambiando el centro tonal al relativo mayor, tenemos Un compás en tónica Reharmonizando, podemos usar el segundo grado menor Dos compases en dominante Dos en tónica Dos en dominante Uno en tónica y repetimos. Completando así el ciclo, retomamos desde el principio. El acompañamiento y la línea del bajo suelen iniciar en el segundo compás. Para esta versión de estudio, hemos incluido el arpa. Y aunque la forma tradicional de este golpe es, parte A, parte B, parte C, parte B, y retoma. En algunas versiones y en esta, se omite la última parte B, dejando el ciclo A, B y C. En la línea del bajo hemos mantenido el acompañamiento básico, y solo hemos ornamentado con algunos glissandi. Variaciones y rítmicas en inversiones arpegiadas. Y para finalizar, una descarga de Slap. Y un acorde con agregación de sexta. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.